Cuéntenos, buenos días. Bueno, buenos días, ante todo. Agradeciéndole su atención al trabajo que viene ejecutando la gestión actual, un poco para ordenarnos en las actividades edificatorias y urbanísticas que venimos haciendo nosotros. Todos como ciudadanos, sin lugar ahora, tenemos derecho a edificar, pero para edificar hay que tramitar primero una licencia de edificación. Con relación al caso, tenemos conocimiento de que esta área o este trabajo de edificación lo viene realizando el Ministerio de Educación, ¿no? Asumiendo que este es un aporte de la habilitación que se ha hecho en su momento. Y el trabajo es de cercado, como pueden ver. Pero no cuentan con la autorización respectiva. Por ejemplo, ahora que no tiene la autorización, ustedes van a notificar. ¿Cuál es el procedimiento? Claro, tiene que primero paralizar la obra, ¿no? Y presentar su expediente como recién, aparentemente lo acaba de hacer, hace exactamente una hora, ¿no? Pero ya la notificación de inflexión fue hecha la semana pasada, donde se les invocó que paralizaran. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando ya en esta obra? Desde la fecha de la notificación es la semana pasada. Hemos notificado la semana pasada, creo que fue el día, hoy es jueves, no, el viernes o lunes de esta semana se han notificado y por eso se saca la medida cautelar de paralización de obra. ¿Qué pasaría si ellos continúan con la construcción? Pueden continuar siempre y cuando hayan obtenido la licencia de edificación, ¿no? Esta medida cautelar es para que ellos tengan de poder seguir ejecutando sin tener un proyecto aprobado ni revisado por la municipalidad. ¿Es del Ministerio de Educación o de la Dirección Regional de Educación? Bueno, en realidad es una sede del Ministerio de la Dirección Regional de Educación. ¿De la DREI? Exacto. ¿Y quién te ha solicitado ahora el expediente de la licencia? Sí, la licencia, hoy día la acaba de presentar recién un señor Julio Reyes Hernández, ¿no? ¿A qué cargo tiene? ¿Lo dice? No, no indica porque solamente me han adjuntado el cargo. Por eso se le está llamando para que se puedan constituir acá en todo caso e indiquen que tienen que detener esta obra. No pueden continuar si no cuentan con la licencia de edificación. ¿Cuál es el prejuicio cuando un ciudadano no saca la licencia de construcción? Bueno, mire, de por sí la licencia tiene que verla con un beneficio. ¿Qué sucede? La inversión que se hace, la inversión que hacemos todos al construir, es que esa inversión sea segura. ¿Cómo puedo garantizar como municipio que algo sea seguro si no está siendo revisado un proyecto, si lo vienen ejecutando sin planos, si lo vienen haciendo de una manera informal? Y segundo, otro beneficio de la licencia, aparte de cautelar la seguridad, es de que la edificación que uno ejecuta pueda ser llevada al registro público mediante un acto que se llama declaratoria de fábrica. Eso le da una pulvalía a la propiedad de las personas. Y en una eventualidad ellos podrían ir a cualquier entidad financiera y ponerla en garantía toda su edificación. Pero mientras esté informal, no va a ser ese el caso. Y en fin, la licencia tiene una serie de beneficios que lamentablemente no tenemos una cultura, y yo me incluyo, una cultura urbanística adecuada porque se ha permitido. Pero la actual gestión ha tomado bastante interés en esto y queremos, en beneficio de los mismos ocupantes de la edificación, garantizar su seguridad. Ahora, en general, es una obra prácticamente informal, porque el mismo personal no cuenta con el inventario respectivo para poder trabajar. Lamentablemente no cuentan con los EPP, que son los equipos de protección personal. La norma, las legislaciones laborales, hoy protegen estos trabajos de cierto riesgo que relacionan a estas personas. Pero no, ven, se dan cuenta cómo trabajan las personas exponiendo su integridad física y todo eso está regulado también por el Ministerio. Ingeniero, por ejemplo, ¿qué recomendaciones le daría a aquellos que ya construyeron y no tienen la licencia? Que tramiten su regularización. Por su bien, hay que evaluar en qué situación está esa edificación que ha ejecutado. Tengan en cuenta, señores, y créenselo bien, y pongo de ejemplo a nuestro país vecino, cuando hay un terremoto, un temblor, no es tanto la onda sísmica, sino que nosotros mismos, por nuestra propia informalidad, no estamos preparados para poder soportar ese efecto. ¿Qué pasó en Chile hace unos años? Hubo un terremoto, hubo varias desgracias, ahora último hubo uno, y su grado de afectación de ellos fue muy bajo. Quiere decir que aprendieron la lección. ¿Nosotros cuándo la aprendamos a aprender? Cuando hay otro terremoto y afectemos la casa del vecino, la casa del polindante o nuestra propia integridad física. Por favor, yo utilizo sus cámaras para informar como mensaje, de verdad, por intermedio de representación del alcalde y de la gestión municipal, que lo que queremos es orden, orden y respeto a las normas. Es lo único. ¿Su nombre? Ingeniero Fernández, Abraham Fernández.